Hola, buenas noches, mi nombre es Janet, esperando que yo te haya gustado mi música, me despido con esta versión titulada La Vida, gracias Superestrella, gracias a todos ustedes. Y hay momentos que soy feliz, sueños que quiero y no cumplir, así es mi vida, la vida que vivo yo. Oh, 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 hey, yeah. Recuerdo esos días, que todas me decían, cuando tú llegues a grande, vas a comprender Que la vida no es fácil, hay que aprender a sonreír Que a lo mejor es, tiempo está de venir Y así, para todo hay una solución, no importa la precaución Y a mi nada, y a mi nada, y a mi nada, y a mi nada Y a mi nada, y a mi nada, y a mi nada Que hay un tiempo para sufrir, pero fue, la tormenta fue la razón Y hay momentos que soy feliz, pero lo que quiero es sufrir Que la vida, la vida que vivo yo Oye la vida no, no, no por segundos no me hacen bien, no, 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 no se me hace dura, como quisiera hablar y pasar, no, 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 no y nunca dejes de estar de abandonado como yo y saber que esta verdad nunca te quita ver, si lo que era parar el tiempo, para que nos queramos amanecer, ahora es tan sencillo Llegando a mí, a veces me siento, ya pensándome, como el sol es real, un día que me muera para que juntos se entremos. Nunca pensé que iba a ser así, que hay mientos de sufrir, pero tú eres de la primera vez que me gustó. Y hay momentos que estoy feliz, sueño que quiero y no confí, que es una vida que me gusta, la vida que me gusta. Y hay momentos que me gusta, la vida que me gusta, y no esperas. Me hace arriba y suspira El tiempo pasa y no espera Me hace arriba y suspira El tiempo pasa y no espera Me hace arriba y suspira ¡Gracias!